La Casa Vitale nace en la ciudad planteada en la asignatura. Se nos propuso realizar un diseño para la Fundación Cambiemos el Rumbo, donde debíamos conocer a las familias que residían en el municipio de Puerto Colombia, en el barrio Colinas del Sol, etapa 2. Realizamos un estudio a través del método Personas y Mapas de Empatía, lo que nos arrojó que era una comunidad en una situación muy vulnerable, que carecían de viviendas poco habitables. A partir de ahí empezamos a estudiar la forma en que debíamos abordar el diseño de las viviendas tipo, basándole en las diferencias de cada familia y sus necesidades. La Casa Habitable fue el nombre que escogimos para el proyecto, porque son viviendas que responden a las necesidades expuestas. Decidimos realizar dos tipologías de viviendas, donde planteamos una clara disposición volumétrica en planta, a través de una serie de volúmenes que responden a la lógica funcional de las tipologías. La vivienda tipo A está constituida por dos módulos, el habitacional que contaría con dos habitaciones, y el módulo social, donde se ubicaría el área social claramente, y áreas de servicio como cocina y labores. La vivienda tipo B se ajusta para convertirse en una casa más grande, o en un espacio habitable multigeneracional, al explorar la modularidad y la producción, donde se daría la opción de ser de dos niveles, que contarían con las mismas características anteriores de habitación y social, pero serían mucho más grandes para más integrantes en la familia. Otra opción que planteamos es poder realizar varias viviendas en un mismo lote en varios niveles. Esto lo decidimos por la gran densidad de la población. Las características de las viviendas fueron estudiadas de forma que cada elemento permita aclimatizar e iluminar naturalmente el interior de las viviendas. Por esta razón, decidimos separar los espacios de las viviendas. Cuenta con un callejón interno que separa los dos módulos, es decir, el módulo habitacional y el módulo social, para permitir mucho más la luz natural y la ventilación. Tuvimos en cuenta la orientación de la casa en relación con el sol, así como el uso de técnicas de construcción de fabricación rentables, como utilizar madera cultivada como recurso renovable en los muros. También utilizamos parasoles para proteger la vivienda de la radiación solar, asegurando al mismo tiempo una iluminación natural del ambiente interno. El techo alto inclinado permite mayor ingreso de aire y a través de este recolectar aguas lluvias, conectando un tubo al techo de la casa que aterriza en un tanque de agua y de esta manera toda la lluvia que caiga sobre las canaletas se transportaría por el tubo y terminarían en dicho tanque para luego ser recogida a través de la llave. Bueno, básicamente, esta sería la explicación de nuestra propuesta de diseño que fue y es la respuesta del estudio de la comunidad del barrio Colinas del Sol. Muchas gracias. Buenas, el grupo está conformado por Gustavo Vidal, mi persona, Ernest García, Berusca Morales y Issa Álvarez. Presentaremos lo que es la temática de un prototipo de vivienda sostenible bioclimática encontrada en Colinas del Sol 2. Esta localidad se encuentra localizada al noreste del departamento de Barranquilla, muy centralmente a lo que es el puerto de Colombia. Encontramos lo que son los usos de suelos, normatividad urbana, donde hay edificación de altura, donde predomina o es resistente los pisos de dos a una altura predeterminada. Encontramos lo que son los tipos de suelos, que suelen ser arcillosos, húmedos, donde suelen estar en unos determinados sectores urbanos. Una tipología de bareque que suelen ser muy estratificadas de estratos 1, 2 y 3. El 1 son un estrato los que son bajos, el 2 son un estrato de bareque ya alta sociedad y el estrato de Puerto Colombia es el estrato 5. En cuanto al análisis urbano, tenemos, según el DANE y el IDEA, su índice de población del municipio de Colinas del Sol y Puerto Colombia tiene una sobrepoblación de 26.932 habitantes y su proyección a partir de 2010 es de 27.557 habitantes. En cuanto a los servicios con los que cuenta la vivienda, tenemos energía eléctrica, alcantarillado, acueducto, gas natural y teléfono. Los problemas más habituales que sufre esta comunidad es su servicio de agua disponible, ya que reflejaron que han habitado visitas de empresas y comunidades de bien común, pues su cobertura se aproxima al 75% del daño, más bien ellos con su propia abundancia y labores de interés social han podido abastecer esa problemática. Sin embargo, cabe destacar que su área rural solo alcanza a pedir un 83% de las viviendas, su alcantarillado de su área urbana es de 53%, siendo nula en este sector y por otra parte, en esta acentación de aseo se presenta en esta área el 97.2%. El DANE, el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas en el municipio alcanza un 24.74% tanto en la población de cabecera como en el resto de corregimientos. Por acá también tenemos la normativa, la temperatura climática, los perfiles urbanos. Se realizó un análisis urbano de un sector similar a este, ya que no pudimos ir a la zona de estudio, entonces se realizó en un barrio de San Andrés. Se hizo una encuesta donde se le preguntó a dos familias las necesidades que tienen. Bueno, entonces la familia determinada, la familia que cogimos tipo, para realizar su intervención al proyecto que tenemos, que es la vivienda sostenible. Cabe destacar que esta familia tipo presentaba muchos, sabemos cómo es la gente desplazada por la guerrilla, por la gente desplazada, con lo que no cuenta con servicios económicos muy favorables, y se le llegó a la conclusión que no contaba con su bienestar bien, contaban con tres hijos y se le dio su respuesta inmediata. En esta parte se tomaron varios referentes de proyectos ya realizados en el evento del solar Decathlon. Entonces, vamos como las características más importantes o los elementos más importantes que deben de tener estos proyectos. Uno de los cuales es que a la vivienda se le entre ventilación natural. Otro es que tiene que tener paneles solares obligatoriamente. Otra parte es la recolección de las aguas lluvias, por lo cual estamos proponiendo ideas como es recoger estas aguas en botellas reciclables. Estas mismas botellas las vamos a usar para lo que son los muros externos de la vivienda. Otra cosa que implementaremos en la vivienda es como el terreno del lugar es inclinado y en muchas ocasiones estas zonas se inundan. Entonces, le queremos poner pilares tipo el aflito a la vivienda. Conociendo las necesidades y gracias a los métodos de la estrategia de design, logramos crear un cuadro de áreas, los cuales se ven expresados en la siguiente tabla. Como pueden ver en pantalla, las necesidades básicas serían la sala, comedor, la cocina, tres cuartos. ¿Por qué tres cuartos? Porque, cargando un estudio a la familia tipo, llegamos a la conclusión que dentro de cada vivienda hay máximo seis personas. Entonces, por tal razón, la propuesta es que lleve tres habitaciones. Podemos ver la zonificación, el cual está en la zona social, seguida por la zona de servicio y, de último, la zona íntima. Podemos observar el diagrama de relaciones, el cual muestra los espacios internos de la vivienda, muestra su relación, ya sea directa o indirecta. Como propuesta para los muros de este proyecto, diseñamos un muro hecho a partir de botellas PET. Utilizamos botellas PET de 1.5 litros. Acá se ve cómo es el proceso. Acá en la parte derecha, fue un prototipo que hicimos en casa de un muro, un panel de uno por uno, el cual utilizamos 60 botellas PET de 1.5 litros. El cual vemos cómo es el proceso que se corta la parte superior, luego la parte inferior se le hace una perforación con un taladro o con un clavo caliente. Posteriormente, se unen las dos partes, ya sea con un tornillo de tuerca arandela o también podemos usar hambre dulce. Y el resultado final sería un bloque de plástico ecológico. También en su interior, le podemos introducir bolsas de plástico o la misma etiqueta que bota la botella. Se pueden introducir en la parte interna de la botella. Este método tiene algunas ventajas, las cuales son duración, ya que como sabemos, el plástico dura hasta 200 años. Es un buen aislante térmico, es autoconstruible y es sismo resistente. Permite soportar terremotos hasta de 9.5 grados. Para la estructura de la vivienda, proponemos que sea de madera náufraga. ¿Por qué de esta manera? Porque esta madera es un contaminante de la zona. Estas personas sufren por contaminación de botellas plásticas, las cuales llegan a sus playas, contaminan sus playas, también sus casas, también la madera náufraga. También empresas que trabajan la madera desechan esas maderas cerca del barrio. Entonces, lo que genera contaminación y como propuesta queremos aprovechar es que esas problemáticas convertirla en una oportunidad para aquellas personas que no tienen vivienda propia. Acá podemos ver la planta, todo lo que es planimetría. En la planta general, tenemos un comedor, el acceso principal, la sala de estar, una cocina, un baño y posteriormente las tres habitaciones. Este proyecto está ubicado hacia el norte, aprovechando al máximo los vientos, los cuales llegan a 15 grados noreste. Por tal motivo decidimos colocar el comedor y la parte social en la fallada norte para que el viento predomine y circule libremente. Adicionalmente, en la parte izquierda del plano diseñamos una salida que pueda tener circulación. También colocamos grandes ventanales. Como pueden ver, todos los espacios se ventilan, tanto los cuartos, el baño, la cocina, el comedor y lo que es la parte de servicio que son la cocina y el baño están ubicados hacia el sur, lo cual, esta es una buena ubicación ya que los vientos que vienen en dirección norte se llevan esos malos olores. Acá podemos ver las falladas, cómo son, que está soportada sobre pilotes, como lo dijo mi compañero. La fallada sur, norte, la fallada este, el cual podemos observar cómo es el terreno, el cual es inclinado, no es plano. Como propuesta, diseñamos una plataforma que está suspendida del suelo aproximadamente 1.5 metros, soportada sobre pilotes. Sobre esta plataforma se desarrolla todo el proyecto. Acá en la isometría se puede observar mejor la distribución de gintan. Acá vemos un sistema de ventilación. Como dije anteriormente, cada espacio se ventila. Acá vemos también cómo es el sistema de radiación solar. En la parte superior de la cubierta, diseñamos unas aberturas para que el aire fresco entre por las ventanas, salga hacia afuera, por la parte superior de la cubierta. La cubierta está hecha con plástico fundido, pero también tiene sistemas para evitar que la radiación del sol la derrita, como son otros contaminantes los cuales se encuentran en la zona, los cuales son botellas de tetrapack que también tienen un aislante térmico. Decidimos utilizar estas porque son contaminantes de la zona. Acá podemos observar la incidencia del sol, la velocidad que llega hacia el proyecto. Acá vemos un análisis solar de cómo es la posición del sol, el cual viene desde el este, recorre el sur y posteriormente termina en el oeste. En esta parte decidimos colocar unas pérgolas para evitar la incomodidad en esa parte. Como detalle constructivo de la cerca de lo que sería la cubierta, el aire fresco entra por la parte inferior y sale por la parte superior. A su vez permite el paso de la luz natural. Acá, por último, podemos ver los renders. El primero es la sala de estar. Podemos observar la cercha, la cubierta. Le entra bastante luz natural. El segundo rende es la fallada principal, el cual está soportada sobre una plataforma con unos pilotes para el acceso a una escalera. Y el tercer rende es la cocina, el cual también tiene grandes ventanales para que el aire circule libremente. La cuarta sería una habitación básica. Igualmente, se ilumina de manera natural y se ventila también. Bueno, a manera de conclusión, conociendo las necesidades y problemáticas del barrio, el cual sufre de mucha contaminación, ya sea de botellas de plástico, de madera. Y como propuesta queremos aprovechar esos desechos, queremos hacer los muros que están de plástico, la estructura de madera, para brindarle una ayuda a las personas, ya que muchas personas no tienen un lugar donde pasar la noche, por decirlo así. Entonces, queremos darle una oportunidad a esas personas a que tengan su casa propia. La idea no es diseñar superficies o espacios que tengan concreto o de metálica, la idea es que se crean con materiales locales. Muchas gracias. Propuesta para Vivienda Social Bioclimática Diseño Tecnológico 2 a cargo de la docente Sandra Vivas Presentado por Jesús Figueroa Andrea Estrada y Mario Baus Localización de la propuesta de Vivienda Social El proyecto se encuentra ubicado en el sureste de Puerto Colombia, exactamente en el barrio de las Colinas del Sol 2. Al realizar un estudio climático del sector de Puerto Colombia se obtiene como resultados que en la mayor parte del año este sector maneja un clima cálido tropical y en los meses de mayo a noviembre se tiene un nivel de precipitación alto. También se maneja una velocidad promedio de viento alto en los meses de diciembre a marzo y el resto del año se mantienen bajos. Después de un estudio realizado en el barrio de las Colinas del Sol 2 se puede observar que este es un asentamiento que cuenta con características que lo vuelven vulnerable y no es un lugar apropiado para suplir las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, se observa la falta de vías de acceso, los muros de las viviendas son realizados en materiales provisionales como toldos, tablas, maderas, los techos de las viviendas en su mayoría son de zinc y se presenta una carencia de pisos. Los materiales que se mencionaron anteriormente no son apropiados ni favorables para el clima de este sector. En la etapa de empatizar se realizó un estudio más a profundidad de las diferentes familias y habitantes del sector. Este nos permitiría conocer las diferentes necesidades que se tienen en común en este sector. El mapa de empatía nos permite conocer qué oye, qué piensa, qué siente, qué dice y qué hace el usuario. Este desea conseguir oportunidades de empleo estable y construir una vivienda que supla las necesidades básicas. Esto se incentiva por medio de motivar al estudio y hacer uso de su trabajo que en muchos de estos casos es de reciclaje para utilizarlo como materiales para la construcción de sus propias viviendas. Debido a las necesidades del cliente el resultado que se quiere obtener es que este cuente con una vivienda que sea de bajo consumo energético y de agua. Para esto el diseño se basará en la propuesta de bioclimática dándole a la vivienda un beneficio de captación de brisas y de luz solar. También se propone la recolección de aguas lluvias que le permitirá ahorrar en gastos y que este sea usado para las necesidades básicas de la vivienda. En nuestra etapa de idear utilizamos un mapa mental con el fin de obtener las problemáticas objetivos beneficios necesidades solución y materiales que a su vez nos da como resultado el poder de ver un mejor futuro para nuestros usuarios. dándole la oportunidad de tener una vivienda en excelentes condiciones. Para nuestra propuesta en primera instancia decimos proponer una reorganización en la configuración de manzanas teniendo en cuenta los datos arrojados por los estudios de hielos y de vacíos. Con esta propuesta se busca crear una zona común para que los habitantes tengan un punto de encuentro que estará ubicado en forma de plaza y así atraer a sus habitantes y visitantes. Esta configuración de vivienda está hecha o emplazada en micromanzanas conformadas de 8 viviendas para una hectárea de 120 viviendas aproximadamente creando un retiro entre ellas o también se le podría llamar canales de ventilación o cajas de aire permitiendo que éstas tengan un sistema de captación de ventilación mayor. La circulación propuesta en esta hectárea se hace teniendo en cuenta la circulación existente y así se crean estas calles y carreras para una mejor accesibilidad adaptaria y así aprovechar mejor el acceso principal al barrio de las colinas del sol. En la etapa de IDEAR el concepto del proyecto está basado en el referente a los pilotes este se puede principalmente pensando en las características del suelo del lugar ya que no tiende a ser totalmente estable ni parcialmente plano y por el tema del clima tiende a ser un poco húmedo a su vez se escoge el prototipo modulado permitiéndole al usuario jugar con las configuraciones de la vivienda y adaptando esta según sus necesidades. En la vivienda implementamos una cubierta que utiliza materiales reciclados que generan un impacto positivo en el medio ambiente esta cubierta consta de materiales como plástico de tipo PET madera naufragado como coloquialmente le dicen madera ahogada y mezcla de arcilla el plástico servirá para crear tejas en forma de botella luminarias con botellas y placas fundidas a base de tapas la madera se utilizará para la estructura y la mezcla de arcilla es para reducir la transmitancia calorífica y mejorar la acústica de la vivienda concepto constructivo de ventilación e iluminación los calados son un sistema de bloque usado para captar la ventilación y la iluminación en este caso se utilizó como estrategia en los muros orientados a las brisas para tener un confort térmico más agradable es un tipo de bloque con un diseño orgánico específicamente basado en las formas de un coral lo cual permite que al momento de proyectarse la luz solar se genere figuras llamativas e innovadoras además evita el ingreso de agua lluvia gracias a la inclinación que tiene sus figuras planta arquitectónica la planta arquitectónica juega un papel fundamental ya que el usuario podrá modular como más le convenga y adaptarlo a sus necesidades básicas hay que resaltar que este modelo de planta está diseñada para una familia compuesta de cinco habitantes y también presenta características de una vivienda progresiva ya que lo impulsa al usuario a mejorar y adaptar nuevos cambios a la planta se implementó también puntos estratégicos de ventilación con calados como es en el baño y en la cocina para permitir que los vientos que entren puedan salir por esta zona también tuvimos en cuenta un huerto donde los habitantes podrán cultivar algunos de sus víveres y así tener un ahorro junto al sistema de recolección de agua y lluvias que permitirá que las familias sean más indispensables la propuesta está pensada para tener un ahorro energético un ahorro en consumo de agua y al nivel económico de cada familia cortes se puede observar que en la parte superior de los muros se encuentran situados los calados que permite el ingreso de la ventilación a la vivienda y así recogiendo y expulsando en sus extremos en forma de chimenea buenos días somos el grupo 6 conformado por Juan Mejía Danilo Martínez y Ángel Atencio estudiantes de la Universidad de la Costa de la Facultad de Arquitectura en la asignatura de Diseño Tecnológico 2 dirigido por la arquitecta Sandra Vidal Puerto Colombia fue fundado el 31 de diciembre de 1888 por el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros que con el inicio de las obras de construcción del muelle dio paso al terminal marítimo más importante de Colombia en las primeras décadas del siglo XX el proyecto estará ubicado en el municipio de Puerto Colombia en el barrio Colinas del Sol 2 este barrio cuenta con un tipo de suelo arcilloso su temporada de lluvia es nublada y la temporada seca es ventosa y parcialmente nublada es muy caliente y opresivo durante todo el año y las temperaturas generalmente varían del 24 a 31 grados centígrados nuestro objetivo general es brindar una vivienda de interés social de bajo consumo energético con parámetros de bioclimática y de fácil construcción dando a conocer así alternativas de construcción de casas y fomentarlas mediante del uso del ecoladrillo y otras materias primas que provoquen menos impacto ambiental y por supuesto sean económicas dando solución a la necesidad actual de un hábitat saludable y perfecta armonía con el entorno y se preserve en el barrio Colinas del Sol 2 el plástico lleva mucho tiempo en degradarse por lo que se supone un impacto en el medio ambiente sin el desechado de la manera correcta como opción para la utilización de residuos plásticos o residuos que poseen algún porcentaje de plástico apareció el ecoladrillo el ecoladrillo consiste en botellas plásticas de menos de 3 litros llenadas con cualquier tipo de residuo plástico y papel aluminio una vez terminado puede servir como aislante pústico térmico y antipsisico nuestros objetivos específicos son demostrar que el uso del ecoladrillo como material básico de construcción resulta más económico y eficiente cumpliendo con las necesidades de quienes lo habitan asentar la funcionalidad de este tipo de construcción como alternativa en cuanto a durabilidad evidenciar que tienen buena capacidad térmica protegidos contra el calor o el frío excesivo ya que mantienen una temperatura interna constante mostrar que tienen mayor resistencia al desgaste por humedad y buena acústica y además contribuir con la ecología reutilizando desechos plásticos como son las botellas y las bolsas este proyecto de viviendas de interés social urbano se enfoca en las soluciones bioclimáticas implementadas por la arquitectura para sectores en este caso colinas del sol 2 en Puerto Colombia Atlántico para las familias vulnerables en esta planta arquitectónica podemos observar los espacios diseñados o propuestos para esta familia de igual forma observamos una cubierta a dos aguas con una apertura que tiene dos funciones una es para la entrada de luz natural y la otra para hacer un efecto de chimenea que es la salida del aire caliente observamos la topografía de nuestro sector a intervenir más adelante nos encontramos con nuestras fachadas norte sur este y oeste y una perspectiva de nuestro diseño de vivienda podemos observar que nuestro diseño está diseñado hacia el norte a 15 grados para intervenir o recibir la incidencia de los vientos para dar un conforme térmico a nuestra vivienda también podemos ver unos cortes de nuestro diseño de vivienda donde vemos como se ven los espacios propuestos o diseñados materiales usados son el bambú las botellas PET y el zinc metálico las ventajas que brinda este tipo de construcción son que es de bajo costo absorbe las cargas de choque abruptas dado que no son frágiles puede soportar cargas pesadas sin fallas es bioclimática emplean menos material de construcción es antisísmica y en caso de terremotos ahorra la compra y el transporte de material de construcción convencional esta gráfica muestra el recorrido que hace el sol a través del proyecto el cual podemos observar que en horas de la mañana se encontrará ubicado en el lado oeste luego pasa hacia el sur y finalmente en horas de la tarde su posición será suroeste por lo cual esta zona estará protegida por una serie de presiones verticales de madera gracias a los conceptos sobre ventilación e iluminación vistos y puestos en práctica según la zonificación del proyecto podemos observar que todos los espacios internos se ventilan e iluminan de manera natural además el proyecto cuenta con retiros laterales por medio de los cuales se crean cámaras de aire generando aún más sensación de frescura en su interior la vivienda contará con una terraza una sala de estar un comedor una cocina tres habitaciones amplias un baño y un patio su cubierta será implementada a dos aguas los materiales usados son el bambú las botellas PET y el zinc metálico a continuación veremos unas vistas internas y renders de la vivienda muchas gracias este diseño busca presentar un prototipo de vivienda adaptable a las necesidades de las familias del barrio que logre cumplir con todas sus necesidades proporcionando una vivienda digna y de bajo costo este diseño busca presentar un prototipo de vivienda adaptable a las necesidades de las familias del barrio que logre cumplir con todas sus necesidades proporcionando una vivienda digna y de bajo costo Colombia presenta un déficit de vivienda de gran costo el cual se calcula en dos millones de unidades habitacionales los bajos ingresos la concentración de la construcción de viviendas en corporaciones privadas y una ausencia de políticas públicas de sostenibilidad han hecho que el acceso a una vivienda digna sea muy difícil para la población colombiana de escasos de vivienda el municipio donde se pretende corregir la realidad de sus habitantes con este proyecto es Puerto Colombia el barrio Colina del Sol 2 está localizado en el departamento del Atlántico este municipio se encuentra a 10 metros sobre el nivel del mar se aprecia un crecimiento irregular en sus manzanas con falta de pavimentación redes eléctricas acueductos y alcantarillados es necesario un mejoramiento radical en este barrio tanto en sus edificaciones como a nivel urbano el municipio donde se pretende el diseño propuesto de las viviendas es un prototipo adaptable a las necesidades de las familias del barrio el cual cuenta con dos prototipos el prototipo A de 31.34 metros cuadrados y el prototipo B de 62.69 metros cuadrados la propuesta consiste en el diseño de una vivienda de interés social con un enfoque sostenible está condicionada a un núcleo familiar de 8 personas este se encuentra encaminado en un diseño con alternativa de reducir el impacto ambiental generado por los diseños actuales de viviendas los cuales afectan de manera negativa al medio ambiente permitiendo un mejoramiento en la calidad de vida del usuario y también reduce el impacto climático y energético gracias al aprovechamiento de los recursos climáticos de Puerto Colombia como es la iluminación y el bien el diseño propuesto cuenta con las siguientes características es de bajo costo poco mantenimiento reduce el daño al medio ambiente aprovechamiento del clínico de Puerto Colombia espacios ergonómicos y eficiencia energética le adicionamos una gran cubierta verde soportada sobre una cimentación aislada con una estructura en bambú seguida de una base de tablas de madera que posteriormente se complementan con una loseta de arcilla y acabado en grama de esta manera trasladamos el área verde ocupada del terreno hasta la parte superior del proyecto esta cubierta también tiene como función minimizar el impacto de la radiación solar sobre las unidades habitacionales y direccionar las corrientes de aire hacia estas mismas cada cubierta abarca un total de cuatro viviendas y a su vez estas cuatro viviendas cubren forma de una gran manzana generando un total de 16 unidades habitacionales por manzana adicional a esto los muros del interior en cada vivienda serán creados en drywall con un recubrimiento interior de poliestireno expandido para complementar el tratamiento térmico y lograr el mayor beneficio posible para con el confort de los habitantes al interior de cada vivienda lejos en cada vivienda de cada vivienda deác suda de cada vivienda hay y Gracias por ver el video.